Hola, les saluda Gabriela Rojas y bienvenidos a Noticiero Telemundo 33 Sacramento. Hoy la Oficina de Servicios de Emergencias del Condado Placer llevó a cabo un entrenamiento para el equipo de emergencias en caso de ocurrir una tragedia que involucre una gran cantidad de víctimas. Pasando a otro tema, una compañía local tiene planes de convertir edificio abandonado ubicado en las calles X y Z en un complejo comercial de vivienda. El proyecto incluye una edificación de tres pisos de departamentos, de dos y tres alcobas y más de una docena de locales comerciales. En los deportes estamos a menos de 15 días a dar comienzo a la Copa América Centenario. Entre las estrellas del fútbol mundial que participarán en este importante certamen se encuentra el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el colombiano James Rodríguez. Eso es todo por el momento, les deseamos un excelente día y gracias por sintonizar Noticiero Telemundo 33 Sacramento.